Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a hacer el caldito de res, que está bien riquisísimo. Y ahorita para estos vlogs, no hombre, va a caer re bien. Y pues, ahorita les muestro los ingredientes. Estos son los ingredientes. Aquí tengo carne de res. Aquí donde yo vivo, la carne esta la llaman hueso mixto para caldo. Yo tengo dos libras de esta carne. Y también compré dos pedazos de este que le llaman hueso de anillo. Esto pesó una libra, entonces en total son tres libras. Y más o menos sería como un kilo y trescientos gramos. Miren, esta carne está bien limpiecita. Yo les quiero decir que para que el caldo les quede como bien limpiecito, tienen que poner la carne como unas tres o cuatro horas así en agua. Y le tienen que cambiar el agua unas tres veces para que quede así bien limpiecita. Eso es si ustedes lo quieren hacer, ¿verdad? Pero a mí sí me encanta hacerlo así. También vamos a ocupar dos zanahorias medianas, dos papas medianas. Yo estoy utilizando de estas rojas, pero ustedes pueden utilizar de las blancas también. Una calabacita, esta está grandecita. Un chayote, este también está grande. Dos dientes de ajo grandes. Dos elotes. Un poco de coliflor. La cuarta parte de un repollo pequeño. La mitad de una cebolla mediana. Un poquito de jotes. Unas ramitas de cilantro. Y unas ramitas de hierbabuena. Una cucharada sopera de sal. Tres hojitas de laurel. Y esta es opcional. Es una latita de puré de tomates de 8 onzas. A mí sí me gusta ponérsela a los caldos porque agarra un colorcito bien delicioso. Y también si deciden no ponerle la latita de puré de tomates, entonces le van a poner media cucharada sopera de sal más. Porque esta ya tiene sal, entonces si no le ponen este, le va a hacer falta un poco de sal al caldo. Y tres litros de agua. Y aquí de esta verdura ustedes pueden ponerle más o quitarle alguna que no les guste. Aquí ya tengo lista mi olla. Vamos a poner el agua. Le prendemos el fuego a fuego alto. Y vamos a esperarnos hasta que empiece a hervir. Aquí el agua ya está empezando a hervir. Ya vamos a poner la carne. Y otra vez nos vamos a esperar para que hierva. Aquí ya empezó a hervir otra vez. Cuando uno pone la carne así a remojar como unas 4 horas, no se le hace tanta espumita. Miren, si se le hace un poquito, pero no mucho. Entonces ahorita le vamos a quitar esto. Ahora sí, ya quedó más limpiecito el caldito. Ahorita le vamos a poner las hojitas de laurel, los ajos, la cebolla, la sal. Lo tapamos y le bajamos el fuego a fuego entre mediano y bajo. Y la vamos a dejar como una hora y 40 minutos. Aquí ya vamos a lavar muy bien las verduras y las ramitas de cilantro y las de hierbabuena. Aquí yo ya voy a pelar la verdura. Las papas a mí no me gusta pelarlas. Nada más les quito un poquito de aquí de la orilla y así las pico. Aquí también yo ya le quité las hojas a los elotes. También les voy a dar una enjuagadita. Yo para los caldos, la verdura sí la pico en pedacitos más o menos grandes. El col también nada más voy a partirlo en tres pedazos y así a lo largo para que quede pegado de aquí y al momento de echarlo a la olla no se deshaga. Miren aquí ya está bien listísima la verdura, ya está bien picadita. Yo la tengo dividida así en tres. Me gusta ponerle primero el elote, los cejotes, las hojitas de hierbabuena, el cilantro porque eso se me hace que se tarda un poquitito más. Ya después le pongo la papa, la zanahoria, el chayote y el repollo. Y por último la calabacita y el coliflor porque se me hace que esto es bien blandito y si se lo pongo junto con los demás luego se deshacen. Aquí la carne ya tiene una hora y cuarenta minutos. Vamos a checarla a ver qué tal está. Ya está blandita la carne. Entonces ahorita le vamos a quitar la cebolla, los ajos ya ni los encuentro, yo creo ya se despadazaron. Ahorita le vamos a poner los cejotes, el elote y las ramitas de cilantro y hierbabuena. Lo meneamos un poquito, lo volvemos a tapar y lo vamos a dejar diez minutitos más. Aquí ya pasaron los otros diez minutos. Ahorita ya le vamos a poner el repollo, las papas, las zanahorias y los chayotes. Entonces le volvemos a menear otra vez. Y ahorita en este momento le vamos a subir el fuego a fuego alto. Y ahorita cuando vean que empiece a hervir otra vez el caldito, nada más lo vamos a dejar como cinco minutos. Si les gusta la verdura como firme, a mí así me gusta, pero si les gusta como bien blandita, pues la dejan como unos siete minutos. Ahorita ya no es necesario taparla, así la vamos a dejar. Aquí ya pasaron los cinco minutitos. Cuando yo le puse esa verdura, ahorita le vamos a poner el coliflor y la calabacita. A mí por eso me gusta dividir la verdura así, para no ponérsela toda al mismo tiempo, para que toda quede igual. Miren, y en este momento, si ustedes decidieron ponerle el puré de tomates, se lo van a poner ahorita. Pero si no le ponen el puré de tomates, nada más dejan que hierva unos dos minutos más, así con la calabacita y la coliflor. Y ya le apagan, lo tapan y lo dejan reposar unos cuantos minutitos y ya va a estar listo. Pero si decidieron ponerle la latita de puré de tomates, en este momento también ya se la vamos a poner. Pues nada más, cuando empiece a hervir, la dejan otros dos minutitos y ya le apagan. Ahora sí, aquí ya pasaron los dos minutitos, ya le voy a apagar. Lo tapamos y nada más lo dejamos que repose unos diez minutitos antes de servirlo. Bueno, aquí ya lo dejé que reposara diez minutitos mi caldo. Miren, ¿a poco no se ve bien deliciosísimo? Miren, aquí está la carnita. Y quedó bien blandita. Aquí también mi arroz ya estuvo, ya lo ando despegando. Ya está listísimo para acompañar el caldito. Hoy no le puse verduras aquí al arroz porque el caldo ya tiene mucha verdura, entonces así lo dejé nada más. Y claro que por supuesto que ese caldito no debe de dejarse pasar y hacer unas tortillas recién hechas. Aquí ya las ando haciéndome. Hoy las estoy haciendo en la maquinita. Hoy no las hice en la mano. Aquí también hice un poquito de salsita de tomatillo milpero. Con esto voy a acompañar mi caldito. Y también aquí tengo cilantro, cebolla, limón y un aguacatito. Ahora sí vamos a preparar el caldito. Con limoncito. Un poquito de cilantro y cebolla. El aguacate que no debe de faltar en todos los calditos. Y también vamos a ponerle un poquito de salsita. Qué delicioso está. Bien delicioso. Y ahorita para estos fríos, no hombre, cualquier caldito cae bien. Vamos a agarrar un poquitito de arroz. Y le ponemos un poquito de caldito. Y miren así. Miren, déjenme les enseñar por qué es que yo pico a cilantro y cebolla. Agarro un pedacito de carne. Le pongo cebollita. Cilantro. Un poquito de salsita. Y un mollito. Qué delicioso está. Bien delicioso. Aquí está el elotito. A ver si no me quemo. Bueno, pues aquí les dejo la receta de este caldo de res que queda bien riquisísimo. Y pues, nos vemos en un próximo video. Adiós. Y también, tanto niño del cacahuate.